Recuerde, ¿cómo quiere que el mundo recuerde a muchas veces? Dos palabras, una, dos que son una, un hombre, un hombre, un hombre, lo que soy, eso sí, hombre, hombre humano, pues, hombre humano, porque hay seres humanos que no, tienen forma humana, pero no son, yo soy un humano.